La ola delincuencial sigue afectando a toda la población, la cual sigue a la espera de que se retome en la ciudad de Trujillo el estado de emergencia y que se dote de mayor resguardo policial, esto ante las distintas modalidades de robo que vienen utilizando los zampones. Las extorsiones amedrentan a pequeños y grandes empresarios, esta vez dejaron un artefacto explosivo en el distrito de Víctor Larco, cerca al balneario de Buenos Aires. Los delincuentes no solamente dejan artefactos explosivos a ferreterías, a tiendas, negocios, sino también a esta empresa constructora que como vemos en imágenes, trabajadores vienen elaborando para poder culminar este paseo recreativo ubicado aquí en la avenida Larco. En el sobre que lanzaron en esta obra aún en ejecución, también dejaron una carta extorsiva donde se les exige a los propietarios de la empresa constructora una suma de dinero. Obreros en medio de esta situación continúan elaborando en este paseo recreativo que permitirá mejorar el ornato de este distrito. Finalmente, personal UDEX logró la destrucción del artefacto explosivo en un lugar descampado.